muy buenos días amigos como te va bueno te quiero contar hoy pase al canal de discord de forma gratuita o te puedes suscribir al canal de disco la idea es hacer hay una comunidad de traders esta idea de trading y te quería contar lo que es el plan de trading más allá de que acá puede haber una figura de lo que se denomina hombro cabeza a hombro que nos da este objetivo vamos a olvidar esto si vamos a olvidar esto y vamos a ver lo que es armar un plan de trading tenemos un punto el punto entre la línea blanca que estamos viendo que hay una resistencia en esta zona sería nuestro punto de ingresos el precio superó la zona indicada bien estamos dentro del trail la zona roja es donde puede transitar el precio sin que nos saque del stop y obviamente si el precio pierde los 0 87 centavos la recomendación es salir porque puede acelerar hacia la baja entonces siempre hay que tener un punto de esto acá estamos calculando un 556 por ciento la pérdida lo importante que vos gestiones tu capital que calcule si yo no quiero perder más de 10 dólares si suponete o cinco dólares la idea es si es un 5 por ciento no puedo entrar en el mercado más de que 200 dólares si porque porque si se le saca parece cinco dólares y listo si tu idea es 50 dólares bueno vas a poder entrar al mercado con dos mil dólares los que se apalancan la idea es no apalancarse mucho respete entre un 34 un 5 x más a veces en un mercado tan volátil como el de el de cripto es más que pierdas que que gane si te querés si te querés apalancar demasiado por otro lado tenemos la parte verde que es la parte que esperamos que el precio se desarrolle con un punto de take profit objetivo en la zona de 0 96 si esta zona de confluencia podemos tener un parate y después tenemos otra zona de confluencia que podemos tener un parate en la zona de 1,01 el precio la idea es en cada objetivo obviamente si vamos de corto es tomar ganancias un 30 por ciento 40 por ciento de capital sí y subir una vez que tomamos ganancias subimos nuestro punto de stop al precio de entrada para garantizar que la orden sea fructífera bueno espero que te sirvan todos estos datos la idea es que pueda hacer trading de forma profesional y no está en el mercado sin un plan es como tirar margarita los chanchos vas a perder mucha plata así que te pido que tomes tu tiempo para hacer análisis para si no sabes tenemos los cursos disponibles hagas un curso te formes con nosotros o con quien sea pero que puedas formarte es muy importante para que puedas estar en el mercado cripto y poder salir a irioso y tener ser consistente en el tiempo te mando un abrazo i